Tomás Chavarri. Toda su familia acudió a primera hora de hoy a dar el último adiós al diplomático español. Marta llegaba a la capilla acompañada de su hermana menor, María, y junto a ellas estaba el marido de esta, Javier Soto. Rota de dolor, la viuda del diplomático, Carolina Tieu, se abrazaba desconsolada a Natalia Figueroa. Y es que eran los momentos más duros, pues todos aguardaban la llegada del feretro de Tomás Chavarri. Momentos antes habíamos visto a Carolina Tieu acompañada por sus hijos, Carlos y Fernando. Aún no había amanecido cuando toda la familia Chavarri se reunía para recordar al cabeza de familia. Fue entonces cuando pudimos dar el pésame a Marta. Enseguida salieron del tanatorio Carolina Tieu y sus hijos, seguidos de María y Javier Soto. Tras ellos, Marta y Gonzalo Chavarri, tristes y compungidos. Al exjefe de protocolo del Estado se le paró el corazón el pasado domingo. Llevaba dos semanas ingresado en un hospital madrileño, aquejado de un derrame cerebral, que se complicó con una insuficiencia respiratoria. A sus 76 años, Tomás Chavarri había recorrido medio mundo. Había desempeñado su labor diplomática en Suiza, Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí y Tailandia. Padre de siete hijos, con su primera esposa, Matilde Figueroa, tuvo cinco. Marta, Isabel, María, Gonzalo y Álvaro, que falleció en un accidente de tráfico. Tras enviudar, Tomás Chavarri contrajo matrimonio con la vietnamita Carolina Tieu, con la que tuvo dos hijos más, Carlos y Fernando. A lo largo de su carrera diplomática, Tomás Chavarri recibió diversas condecoraciones, como la Gran Cruz del Mérito Civil. Además, fue nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica y comendador de número de la Orden de Carlos III. Pero el diplomático había publicado un libro sobre protocolo y últimamente se dedicaba a la enseñanza. A las 8 y 20 de esta mañana, toda la familia de Tomás Chavarri le daba su último y más sentido a Dios. En el cementerio de la Almudena, el cuerpo del diplomático ha sido incinerado en una ceremonia íntima. Los primeros en llegar hasta el crematorio, Rafael y Natalia Figueroa, que necesitaba de una muleta para poder andar. La cara del cantante y de su esposa reflejaban el dolor por la muerte del que era su cuñado. La segunda esposa de Tomás, Caroline Tiu, y sus dos hijos, Fernando y Carlos, también dejaban ver su tristeza. En estos momentos tan duros para toda la familia, se ha podido ver la magnífica relación entre la viuda de Tomás Chavarri y Natalia Figueroa, que se fundieron en un entrañable y largo abrazo mientras esperaban a que el féretro llegara hasta la capilla del cementerio. Todos los hijos que el diplomático tuvo con su primera esposa, Matilde Figueroa, han estado hoy en la ceremonia de incineración. Gonzalo, único varón vivo de los hijos del ex embajador de Tailandia y Vietnam, Marta Chavarri, acompañado de su hijo Álvaro, María con su marido Javier Soto e Isabel. Han estado todos. No ha faltado nadie para despedir al cabeza de la familia, como le gustaba denominarse, a este profesor, escritor y embajador en Suiza, Estados Unidos, Tailandia, Vietnam y Arabia Saudí. Con Tomás Chavarri se va a una de las carreras diplomáticas más dilatadas y premiadas de España, además del padre de dos de los rostros más cotidianos de la prensa social de nuestro país, Marta y María Chavarri. Felices con el nacimiento del pequeño Carlos. Por tercera vez, el cantante Rafael ha sido abuelo. Su hija Alejandra Martos acaba de traer al mundo a Carlos. Este bebé que por el momento no parece dar ningún quebradero de cabeza a su madre y que toda la familia ha recibido con mucha felicidad. Sobre todo su hermana mayor Manuela, la niña que Alejandra y su marido Álvaro Arenzana tuvieron hace dos años y medio.